Ha sido un reto muy grande para mí, porque es dar a entender, no solamente a la gente de Colombia, sino a todo el mundo, que los jóvenes nos podemos enfrentar a este medio que es un monstruo, porque es un mundo muy grande que hay que explorar y que también podemos representar muy bien a un país.